Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy, martes 21 de mayo del año 2024, martes séptimo del tiempo ordinario. La iglesia recuerda y celebra hoy a Santos Cristóbal Magallanes y compañeros. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 10. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no lo alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal, para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano, Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura, Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Estamos celebrando el día de hoy a unos santos. Santos principalmente desarrollados. Santos mexicanos. San Cristóbal Magallanes y sus compañeros. Eran 22 sacerdotes y 3 laicos. Pero, ¿qué nos dice la Carta de Santiago? ¿De dónde vienen las luchas y los conceptos entre ustedes? ¿Cuántas veces no pedimos nosotros por simple ambición, por capricho o por ignorancia? ¿Pedimos por lo regular bienes materiales? ¿O pedimos erróneamente una salud que nos va a permitir completar ciertas tareas que no están precisamente apegadas al plan de Dios? La Escritura lo dice. Santiago lo retoma. El que está enemistado con Dios es amigo del mundo. Mientras que aquel que es amigo del mundo desprecia las cosas de Dios. El mundo sabemos que nos absorbe. En el mundo vivimos. Sin embargo, no somos del mundo. Nos da dos ejemplos, Santiago, muy directos. Si ustedes codician algo y no lo pueden tener, terminan asesinando, terminan matando, destruyendo para obtenerlo. Ese es el detalle con las personas. Santiago nos los está narrando muy directamente. Pidan. Pero pidan en el nombre de Jesucristo. Pidan y se les dará. Pidan en mi nombre, dice Jesús, al Padre y el Padre los escuchará. Si nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo, es porque estamos hablando como Jesucristo. Y estamos teniendo sentimientos como Jesucristo y necesidades como Jesucristo. Por eso, hermanos, hay que apegarnos a la oración. Ya la escuchábamos el día de ayer, cuando los apóstoles María y las demás mujeres estaban asidos a la oración, pegados porque el Espíritu de Dios se les había presentado. Jesús ya les había hablado y les había dicho, permanezcan unidos. Ese es el punto. Santiago retoma toda esa experiencia y nos dice, ¿De dónde es que ustedes sacan los conflictos? ¿De dónde es que ustedes sacan esas luchas entre ustedes y dentro de ustedes? Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 30 al 37. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de despedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, les preguntó, ¿De qué discutían por el camino? Ellos se quedaron callados, aunque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de ustedes y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que reciba a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. La primera lectura de Santiago nos habla de las disputas internas por codicia, por posesiones, por poder. Y aquí Marcos nos describe la lucha que estaban teniendo los discípulos en ver quién era el más importante. ¿Quién de ellos era, al menos a su criterio, el que debería de estar más cerca de Jesús? ¿O aquel que ha aprendido más? ¿O aquel que es primordial en las acciones a la hora que Jesús pide o hace algo? Jesús es muy consciente de esa lucha interna en el corazón. Jesús conocía a los suyos. Por eso los llama y les dice, El que quiera ser primero, tiene que ser último. Tiene que ser servidor de los demás y estar presto para el servicio y la atención a los suyos. Y toma el ejemplo a un niño. ¿Cuál es el ejemplo del niño? El niño es una persona desvalida. Es una persona dependiente. Es una persona con inocencia. Es una persona que está aprendiendo de los demás. Por eso aquel que recibe a ese pequeño para ayudarlo, enseñarlo, para guiarlo, está recibiendo a Jesús. Pero sabemos que el que recibe a Jesús recibe al Padre, porque es el Padre quien lo ha enviado. Por lo tanto hermanos, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestro corazón, revisemos nuestro actuar, revisemos cada una de las acciones que hemos estado desarrollando para ver si verdaderamente estamos recibiendo al pequeño. Si estamos recibiendo a Jesús, si estamos recibiendo a Jesús, si estamos sirviendo al hermano y si estamos en un momento dado poniendo atención a las palabras que Jesús nos está diciendo. Hermanos, Dios los bendiga.